Quiero dar un saludo a todo el equipo, a todos los beneficiarios, niños y maestros que trabajan todos los días con la ciencia, la tecnología y la innovación. Aquí en el departamento es un recono de ASTIV. Este es un programa que ha tenido un gran impacto en el departamento, hemos beneficiado más de 50 mil niños en los municipios del departamento, así que pues es una invitación para que todos sigan trabajando por la ciencia y la tecnología. ¡Gracias!